El que fuera uno de los proyectos más ambiciosos del anterior equipo municipal, con una inversión estatal de 3 millones de euros e inaugurado el pasado 10 de junio, presenta ya un aspecto desolador. De las pantallas táctiles de información instaladas no quedan más que los soportes, tras el robo de todos los equipos informáticos, y numerosas pintadas decoran ya las paredes de los servicios. Además, las escasas lluvias de este verano están pasando factura a la vegetación, con multitud de árboles que corren riesgo de secarse y arbustos que crecen descontroladamente bloqueando los caminos. Una de las causas principales de este abandono es la falta de visitantes, ya que en estos dos meses la media registrada fue de solamente 12 personas por día, habiendo días en que solo fue registrada una persona. En total, el parque recibió algo más de 1.500 visitas, de las que más de la mitad acudieron los dos primeros fines de semana tras su apertura.